Mi Día Mi Dios, mi amigo tú, me cuidas, me amas, Jesús, y siempre tú, conmigo vas, te amo, mi amigo, Jesús. Mi Dios, siempre serás tú, siempre serás tú. Oh, tú, mi amigo tú, tú, me das vida, me das amor, vida eterna, me ofreciste, salvo soy. Te amo yo, mi amigo Dios, mi padre, mi hermano, Jesús. Mi Dios, siempre serás tú, mi Dios. Siempre serás tú, mi Dios. Es mi amigo, el buen pastor. Soy su oveja y perdida iba yo, mi guarda espaldas, tú, sí, siempre lo serás. Amame siempre, mi amigo Jesús. Mi Dios, siempre serás tú, mi Dios. Siempre serás tú, mi Dios, siempre serás tú. Por siempre, por siempre, por siempre, mi guarda espaldas, es Jesús. 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 Siempre serás tú, siempre serás tú, es mi Dios. Mi guarda espaldas, tú, es Jesús. 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 Jesús.